La, 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 la... La, 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 la... No me quiero casar No me quiero casar La, 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 la... Todo el mundo me dice que me debo casar Yeah, 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 que se tiene que casar Pero yo no quisiera perder mi libertad Yeah, 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 yo no es mi libertad Soy feliz cuando el viento me acaricia Soy feliz cuando el sol quema mi piel Quisiera ser como la espuma Que huye de las olas sin saber volver Yeah, 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 no me quiero casar Yeah, 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 no me quiero casar La, 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 la... Yeah, 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 no me quiero casar Yeah, 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 no me quiero casar Yeah, 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 no me quiero casar La, 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 la... La, 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 la... Amor, amor, recuérdame Recuerda que yo he estado enamorado de ti Que solo a ti entregué mi corazón Nuestras vacaciones se terminan y el amor se va detrás de ti La lluvia del otoño va cayendo sobre el mar Borrando nuestros pasos en la arena Las lágrimas acudan a mis ojos sin besar Cuando te digo adiós Cuando terminemos celebrándote te irás Amor, amor, recuérdame Recuerda que te quiero solo a ti Cuando el sol no brilla en nuestra playa como ayer Amor, amor, recuérdame Recuerda que yo he estado enamorado de ti Que solo a ti entregué mi corazón Amor, amor, cuando terminemos el verano Te verás Amor, amor, recuérdame Recuerda que te quiero solo a ti Amor, amor, recuérdame Recuerda que te quiero solo a ti 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 Recuerda que te quiero solo a ti